En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Señor diputado del Valle del Cauca por el Centro Democrático Rafael Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, un saludo muy especial a usted y a todo su equipo de trabajo. Qué gusto. Un gran gusto para nosotros, un honor. Le queremos decir que estamos muy preocupados con la situación del Valle del Cauca, un departamento que tenemos cosido a nuestro corazón. Mi madre, Valle Cauca, de Cartago Valle. De manera que tengo demasiadas razones para amar ese departamento y que me parece que sangran mis heridas sentimentales oyendo malas noticias del Valle del Cauca. ¿Cuál es la situación de orden público en su departamento, diputado? Así es, doctor Londoño, pues estamos muy preocupados como Valle caucanos. Como diputado he venido realizando desde hace ya varios meses estas denuncias sobre la situación de orden público en el Valle del Cauca, que nos tienen una inseguridad en todos los municipios del departamento, empezando con nuestra capital, Cali. Y ahora que usted hacía referencia, doctor Londoño, a sus raíces en Cartago, Cartago es uno de los municipios que tiene una alteración de orden público bien complicada, hoy con bandas criminales, extorsiones, asesinatos, enfrentamiento entre bandas como Los Flacos y La Cordillera, en el centro del Valle presencia del ELN y disidencias de la FARC, y bandas criminales como la oficina que hoy tienen atemorizado a los tulueños, extorsiones de diferentes carteles que se hacen llamar carteles de la cebolla, del cilantro, de la papa, o sea, los productos de la canasta familiar han caído en manos de unos delincuentes que quieren aprovecharse para manipular los precios y el manejo de estos alimentos en varias plazas de mercado del centro del Valle del Cauca, candidatos que no pueden hacer campaña, porque hay panfletos que los amenazan y dicen que están vetados en ese municipio, la situación de orden público muy delicada, y lo que pasó en Buenaventura este fin de semana, que lo advertimos, que lo venimos diciendo, el conflicto que viene presentándose en el Pacífico colombiano, en Buenaventura, donde bandas criminales como los chotas y los espartanos tienen tomado el puerto más importante sobre el Pacífico colombiano, pero adicionalmente a eso, un video donde salen unos muchachos armados amenazando, diciendo que van a proteger el territorio de Buenaventura de bandas mexicanas, que sabemos que también tienen presencia ya en parte del territorio Vallecaucano, en Jamundí, ahora en Buenaventura, pues se avecina un conflicto muy complicado, y esto lo denunciamos, pedimos presencia del ministro de defensa en el Valle del Cauca, que desde enero no viene al departamento, y nos respondieron la semana pasada, doctor Londoño, que no era necesario el Consejo de Seguridad, que ellos estaban tomando el gobierno nacional medias desde Bogotá, a lo que salimos públicamente a criticar, y a raíz de este video, y de la presión que hemos hecho desde el departamento, conjuntamente con los gremios, mañana va a haber un Consejo de Seguridad en el municipio de Buenaventura, donde esperamos salgan soluciones definitivas. En Buenaventura, que es tierra de nadie, ¿no? Veíamos las escenas de unos grupos de estos armados, que se pasean por talles y por sitios de Buenaventura, los Xotas y los Espartanos, y los no sé cuántos, tierra de nadie, doctor Rodríguez, y es el principal puerto de Colombia, no es cualquier cosa Buenaventura, ¿qué pasa en Buenaventura, por Dios? Correcto, tierra de nadie, esa fue la frase que usé ayer, precisamente en la Asamblea Departamental, cuando expresé la preocupación que teníamos como Vallecaucanos, hoy se está viendo afectado el comercio que llega y toda la cantidad de empresas que están en Buenaventura, que tienen que ver con el puerto más importante del suroccidente colombiano, donde se moviliza el 60% de la carga de esta parte del país, y entre otras, porque el Comité Intergremial del Valle ha dicho, miren, las empresas hoy nos tienen preocupados porque los empleados están pidiendo irse a la casa después de su jornada laboral a las 3, 4 de la tarde, porque tienen miedo de que los coja a la noche para llegar a sus casas, los muleros, los transportadores, también tienen que restringir el paso de sus carros al saliendo a Buenaventura, hacia la vía a Lobo Guerrero, hay una cantidad de situaciones que se están presentando en el puerto, que esto no es de ahora, esto es un conflicto que viene de hace muchos años por el tema del narcotráfico, por las rutas hacia el Pacífico, que incluso migraron de lo que era anteriormente la banda, la local y la empresa, y ahora es Chotas y Espartanos, y esto requiere, como se ha pedido desde varios actores en el departamento, la militarización de Buenaventura, pero además una intervención inmediata al gobierno nacional, con programas, con articulación con el sector privado, y entre otras, porque necesitamos en el Valle del Cauca un aumento del pie de fuerza, doctor Londoño, nosotros hoy la situación que está viviendo el puerto de Buenaventura y varios municipios del Valle del Cauca no se pueden seguir tratando con pañetos de agua tímida. Hay una carretera muy importante en el Valle del Cauca, una o dos, donde hay que pagarle peaje a los violentos, o rompen el carro, ¿es eso verdad? Hemos tenido denuncias de varias situaciones como las que usted comenta, doctor Londoño, donde en la zona rural del Valle del Cauca, hoy nos toca recibir información de personas que hacen este tipo de peajes para transitar más que todo la carga y alimentos que vienen de la zona rural hacia los municipios. Anoche tuvimos un hecho muy lamentable y que es el asesinato del comandante de bomberos del corregimiento de San Antonio en el municipio de Jamundí. Jamundí es uno de esos municipios donde solamente, por ejemplo, nosotros podemos llegar a hacer campaña en la zona urbana, movilizarnos en la zona rural de Jamundí. Es muy difícil, muy complicado y presencia de cualquier cantidad de bandas, hay disidencia de la FARC, hay ELN, hoy que el país despierta con estas noticias sobre el ELN, sobre la postura del presidente Petro con el ELN, aquí estamos invadidos. Ellos son los que tienen el control en la zona rural de varios municipios, entre ellos Jamundí. Y lamentablemente que nosotros solamente podamos llegar a algunas zonas porque están vetados, no solamente nosotros como dirigentes políticos, sino varias personas que tienen comercio y que se movilicen en esas zonas, tienen que pagar para poder que los dejen transitar. Es una situación muy delicada. Nosotros hoy en el Valle del Cauca estamos padeciendo una ola criminal que nos lleva ocho masacres en lo que ha ocurrido el año. Pues prendemos las alertas, esperamos que en este Consejo de Seguridad que se va a presentar el día de mañana, que entre otras va a ser en Buenaventura, doctor Londoño, pero hemos pedido que se trate todo el orden público del departamento, el centro, el norte, y bueno, esperamos que sean soluciones contundentes porque el Valle del Cauca no aguanta más. El Valle del Cauca no aguanta más, yo recuerdo con nostalgia y con dolor las historias bellísimas que me contaba mi madre sobre su infancia en Cartago. Un pueblo feliz, lo recorría con sus amiguitas en todas las, en todos los barrios de la ciudad, era el paraíso, Cartago, y hoy es el infierno. ¿Y qué participación tiene en este drama del Valle del Cauca el asunto que nadie menciona suficientemente? El del narcotráfico, la cocaína, ¿no será que estamos en manos de la cocaína, doctor Rodríguez? Pero total, doctor Londoño, nosotros hemos revisado uno a uno toda la problemática que se viene presentando en cada uno de los municipios del departamento, y sin duda alguna el narcotráfico es hoy el 80% del problema, porque las bandas criminales que se están enfrentando son bandas criminales, primero, organizadas, y segundo, económicamente muy bien financiadas, gracias al trabajo del narcotráfico, a que se dedican a las rutas, a proteger las rutas del narcotráfico, otros se dedican a proteger los cultivos ilícitos, el ELM hoy en la zona rural de Tuluá, de Jamundí, de Buga, en la zona alta de Buga, son grandes protectores de esos cultivos ilícitos. Hoy tenemos en el Valle del Cauca, doctor Londoño, más de 2.000 hectáreas de coca, eso es una barbaridad, nosotros tenemos en la zona rural de Jamundí, 1.500 hectáreas entre la zona norte del Cauca y en la zona sur del Valle del Cauca. Entonces, claro que el problema es del narcotráfico, lo que hablábamos ahorita de Cartago, las bandas como Los Flacos, como esa nueva alianza y la nueva generación, son bandas dedicadas al tema del narcotráfico. Hay un sector que se ha vuelto un corredor de todo el tema de bandas criminales y narcotráfico, que es el sector del Cañón de las Garrapatas, que eso coge municipios muy bonitos, como decía usted ahora, pero que lastimosamente tenemos que hablar de esto que es Bolívar, Roldanillo, La Unión, El Cairo, y eso llegan hasta la cordillera. Y bueno, y el microtráfico también en municipios como Tuluá, donde están bandas como La Inmaculada, como La Oficina, eso se ha vuelto un problema muy grande, pero claro que sí es el narcotráfico el que le da los insumos más grandes a todas estas bandas en el departamento de Tolundón. La cocaína, lo que hemos dicho tantas veces, el nombre del juego es cocaína, y la cocaína lo está destruyendo todo y la gente no puede trabajar, y entonces vienen los problemas, como el que mencionaremos a espacio en nuestra nota editorial, el endeudamiento de la gente, porque si la gente no trabaja, no puede trabajar normalmente, las empresas no se pueden desarrollar, la gente se endeuda, y el endeudamiento de los colombianos es sencillamente dramático. Nadie menciona el tema, es de primera magnitud y de inmenso cuidado. Pues doctor Rodríguez, Dios tenga compasión del Valle del Cauca y de Colombia entera. La situación del valle se puede repetir y se está repitiendo en muchos lugares del país. Y la situación de Buenaventura, eso es sencillamente inenarrable, inenarrable. ¿Cuántas son las bandas armadas que hay en Buenaventura? ¿Hay una estimación sobre eso? Sí, doctor Londoño, hay dos grandes bandas identificadas, que son los Chotas y los Espartanos, pero hoy con unas grandes problemáticas, y es que están intentando entrar unas nuevas bandas, como se ha conocido recientemente, este cartel de la nueva generación y el nuevo Jalisco quieren entrar a competir con ellos esas rutas del narcotráfico, y eso es lo que estamos advirtiendo que se puede convertir en una guerra, mucho más de lo que se viene presentando. Y eso que usted habla del endeudamiento, doctor Londoño, acá tenemos un fenómeno social, y es que se ha disparado esa problemática de los gota a gota, precisamente de dineros que vienen de lavado de activos, del narcotráfico, en muchos municipios, hoy tenemos gran cantidad de emprendedores, de gente, pues que quiere salir adelante, y que tienen un problema muy grande, porque se están endeudando con este paga diario, y que se ha vuelto una forma de lavar dinero, no solamente en el Valle del Cauca, en todo el país, y aspiramos que el gobierno nacional dé soluciones en esta avenida que tienen hoy y mañana en el Valle del Cauca. Nosotros, ojalá, doctor Londoño, yo le pudiera dar las conclusiones la próxima semana de lo que se habló, de las medidas que se van a tomar, y también poderle hablar de las virtudes que tenemos en el departamento, poderle hablar de Roldanillo, Pueblo Mágico, de Ginebra, de bueno, de tantas cosas buenas que tenemos en el departamento, pero sí agradezco este espacio, doctor Londoño, para prender las alarmas, y que el país conozca la situación tan delicada que estamos en temas de seguridad en el departamento del Valle del Cauca. Por Dios, por Dios, cuando todavía es tiempo, doctor. Gracias por ver el video.